Este Shabbat va a ser diferente al resto de los Shabbatot del año. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los Shabbatot vamos a sacar tres cifras de Torah. Uno que corresponde a la Parashah de la Semana, a la Parashah de Miquetz. El segundo rollo de la Torah vamos a leer acerca del Rosh Chodesh, el comienzo del nuevo mes de Tebet, que coincide con este Shabbat. Y el tercer libro de la Torah que vamos a hablar de la festividad. La fiesta que estamos justamente transitando, que es la fiesta de Hanukkah. La fiesta del milagro o la fiesta de las luces. Donde cada noche agregamos una vela más, una luz más. Enseñándonos a nosotros que tenemos dentro de nuestro interior la capacidad de poder iluminarnos y ayudar a iluminar a los demás. A su hora y a un mirar al próximo.